Shalom Aleichem, soy su hermano Marcelo y estaremos repasando la Liyá número 6 de la Parachá Noaj. Estudio Bíblico Devocional en la Familia. Para las familias. Desde Israel, Casa Integral. Una herramienta que revolucionará tu estudio bíblico para Shad de la Semana. Con solo un clic podemos conectarnos. Contáctanos en nuestras redes sociales. Israel, Casa Integral. Acompáñanos en este recorrido de 365 días de enseñanza bíblica. Y hemos dicho, bendecir a Yahweh el bendito. Bendito seas, Yahweh, el bendito para siempre. Bendito seas tú, oh Yahweh, nuestro Elohim, Rey del Universo, que nos elegiste entre las naciones y nos diste tu Torah. Bendito seas, Yahweh, que nos concediste la Torah. En el nombre de Yahshua, el Mesías de Israel. Amén y Amén. Bien, mis hermanos, estaremos leyendo de Bereshit, Génesis, capítulo 9, versículo 18, al capítulo 10, versículo 32. Diez generaciones subieron, desde Adán hasta Noé, nuestro patriarca. Su nombre en hebreo, descanso. Acompáñenme ustedes con el versículo 18 al 22. Y eran los hijos de Noé que salieron del arca fueron Shem, y Cam, y Jafet. Y Cam era el padre de Canem. Tres hijos de Noé, y de ellos fueron pobladas toda la tierra. Y comenzó a ser Noé, un hombre de la tierra, y él plantó viñas. Y él bebió del vino y se emborrachó, y descubrió su desnudez en medio de su tienda. Y lo vio Can, el padre de Canem, y vio la desnudez de su padre, y se lo dijo a sus hermanos afuera. Versículo 23. Entonces, Zen y Jafet tomaron un manto, lo pusieron sobre sus hombros, y caminando hacia atrás, cubrieron la desnudez de su padre. Y sus rostros estaban vueltos, y no vieron la desnudez de su padre. Nos preguntamos, ¿qué efecto tienen las relaciones familiares para las generaciones futuras? Miremos y leamos el versículo 24. Y despertó Noé de su vino, y sabía lo que había hecho su hijo menor. Y él dijo, maldito sea, Canem, él será un sirviente de sirvientes a sus hermanos. Por esto, su nieto fue maldecido, porque lo que había hecho su padre, Canem, hizo algo tan perverso que la Torah no lo puede contar. Un comentario rabínico en el Midrash nos alude que hubo un pecado indecoroso sexualmente. Pero vemos que hicieron sus hermanos en el versículo 23. Los hermanos de Zen hicieron lo contrario, y honraron a su padre. Cubrieron su desnudez sin mirar estas cosas. Trajeron consecuencias muy importantes, no solamente a la vida de ellos, en el presente de ellos, sino que también en sus generaciones futuras. Unos versículos más adelante veremos que hubo una tierra ya con estas características y a raíz y a consecuencia de este acto. Si avanzamos en la lectura, un versículo más adelante, podemos ver que la tierra estaba dividida de esta forma. A partir del capítulo 10, versículo 19, Y el territorio de Canaán era desde Sidón en dirección a Yerah, hacia Asá. Sigue hacia Sodoma y Gomorra, y de Dama y de Seiboyón hasta Leshá. Donde más adelante, esas ciudades tendrían un lugar inclinado a los pecados morales. En el capítulo 18, encontramos la narración de lo que está sucediendo en estas ciudades. Esta fue en el tiempo cuando nuestro Adonai estuvo junto con nuestro patriarca Abraham y compartió con él lo que él haría a esa ciudad. Vamos y leamos en el capítulo 18, versículo 20. Dice así, Aquí vemos la inclinación que ese pueblo tomó a raíz de esa maldición. Bien, Noah supo usar el poder de la palabra. Por la palabra, profetizó y pronunció una maldición sobre su nieto Canaán por lo que había hecho. Leamos parte de esa maldición como tomó consecuencia. Aquí nos veremos cómo nuestro patriarca tenía muy claro el mandamiento de Yahweh, donde el pecado no debe asociarse con lo separado, apartado. En Bereshit, en Génesis 28.1, Nuestro patriarca Isaac llamó a Jacob y le bendijo y le ordenó diciendo a él, No tomarás esposas de las hijas de Canaán. Volvamos al capítulo 9 de Bereshit y leamos versículo 1. Hay que encontrar algo muy interesante que la historia después veremos en las citas de la Parachá Balak, entre comillas profeta, en el libro de Bamimá, números 23.8. Leemos 23.8. ¿Cómo puedo yo maldecir a aquellos que Elohim no ha maldecido? ¿Cómo voy a condenar a aquellos que Yahweh no ha condenado? Entonces, hermanos, hagámonos esta pregunta. Canaán, el hijo de Noé, no fue maldecido, pues ya había sido bendecido en el capítulo 9, versículo 1. A consecuencia, Noé maldijo a su nieto Canaán. Bien, Shen y Jafé recibieron una bendición poderosa. Las palabras que salieron de la boca de Noé fueron tan poderosas que sigue tendiendo influencia sobre este desarrollo del mundo hasta nuestros días. Podemos ver el poder de nuestras palabras en Proverbio 18.21. Dice, La lengua tiene poder sobre la vida y la muerte. Aquellos que la gobiernan han de comer de su fruto. Muy interesante que el poder de la vida y la muerte está en nuestra boca. Qué importante es usar su lengua correctamente, especialmente cuando se trata de hablar sobre los hijos. La palabra de los padres tiene mucho poder sobre la vida y desarrollo de nuestros hijos. Muchas veces son decisivas para todo un futuro. Alencemos lo que les decimos a nuestros hijos, cómo les hablamos, qué les comentamos, cómo son nuestras experiencias hacia ellos, ya que el poder de la vida y la muerte está en nuestras bocas. Como Shen y Janet, hoy debemos tomar un ejemplo y tomar una familia como una moral alta. No es bueno que los miembros se vean desnudos, excepto los cónyuges. Los padres no deben mostrar su desnudez delante de sus hijos y los hijos no deben mostrar su desnudez delante de sus padres y los hermanos, y excepto cuando sean muy pequeños. Se debe enseñar a los niños de pequeño a cubrirse y no exponer sus órganos sexuales a los demás. No es bueno que los niños se bañen desnudos ni con sus padres ni en público. Una maldición terrible sobre su hijo por no tener un nivel moral alto y una relación con su padre fue lo que vimos en este acto de Khan y su padre Noé. Podemos ver que el ojín nos enseña en su segundo mandamiento, Éxodo 20, del 4 al 6. No harás para ti escultura o cualquier imagen de arriba de los cielos o debajo de la tierra o en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las servirás, porque yo, Yahweh, tu ojín, soy un ojín celoso. Castigo a los hijos por los pecados de los padres hasta la tercera y cuarta generación de aquellos que me odian. Y mostraré jasé, gracia, hasta mil de aquellos que me aman y guardan mis mandamientos. Poderoso, palabras del Eterno. Por consecuencia, el Eterno ordenó a los hijos de Israel exterminar por completo los hijos de Canaán con la conquista de la tierra prometida, donde los hijos de Canaán vivían en una moral bajísima. Leemos en Debarín 20, del 16 al 18. La moral alta de Shen causaron una bendición tan fuerte que siguiendo y produciendo beneficios para todo el mundo hasta el día de hoy y los harán eternamente. Debemos mantener una moral alta en nuestra familia y obtendremos bendiciones para nuestros hijos para siempre. Que Adonai nos ayude a tener siempre buenas relaciones con nuestros padres y que nos permita seguir fiel a su palabra. Hoy día tenemos una guerra, una guerra con Canaán, que no se ve si es una guerra espiritual. Vivimos bajo un mundo donde lo bueno pasa a ser malo y lo malo ha sido bueno. Analicemos estas palabras, hermanos, que lo que hablamos con nuestra boca traen una consecuencia. ¿Traen una maldición o traen una bendición? Bendigamos que nuestras palabras sean de bendición, que nuestras palabras sean para la gloria y la honra de nuestro Adonai. Bendito sea Yahweh, el ojín nuestro, que nos ha dado su escritura, su Torah, para saber discernir entre lo bueno y lo malo. Le pedimos al Padre eterno en esta mañana que así como los hijos de Noah, que miraron hacia atrás la desnudez de su padre, cubrieron su desnudez, así nosotros hagamos con el pecado. Que miremos hacia atrás y no miremos el pecado para que así tengamos una bendición de nuestro Abba. Le damos gracias al Padre por esta hermosa aliyah. Hasta aquí mi participación con ustedes. Chalom, Alejandro.